Y vas cabagando a la orilla el camino Y en ese momento tu culete rodó Caíte hasta el suelo inconscientemente Y después en un segundo tu voz se apagó La gente corría y todos tus amigos Y te encontraron sin respiración Y todos lloraron por ti Miguel Ángel Porque era muy bueno y de buen corazón Y todos lloraron por ti Miguel Ángel Porque era muy bueno y de buen corazón Hoy quiero cantarles por toda mi alma Para que comprendan todo mi dolor Te fuiste hacia el cielo, hacia el otro mundo Pero te has quedado en nuestro corazón Te fuiste hacia el cielo, hacia el otro mundo Pero te has quedado en nuestro corazón Cuando se hacía carrera en el pago Como era un buen hockey, allí estaba él Había que verlo en un hermano a mano Con toda su fuerza para no perder Recuerdo aquel día en que tú y yo hablamos Hoy quiero cantarles por ti Miguel Ángel Me di un consejo y yo te lo di Te dije sonriendo volvé a tu casa Que viene ese hijo y es parte de ti Te dije sonriendo volvé a tu casa Que viene ese hijo y es parte de ti Hoy quiero cantarles por toda mi alma Para que comprendan todo mi dolor Te fuiste hacia el cielo, hacia el otro mundo Pero te has quedado en nuestro corazón Te fuiste hacia el cielo, hacia el otro mundo Pero te has quedado en nuestro corazón